qué tal amigos vamos a continuar con la parte 3 en la que habíamos visto este microondas que con este protector de tensión de altibaja eteos cuando funcionaba se activaba avisaba que caía la tensión vamos a ver qué tensión hay en este momento para un tema de comodidad y de necesidad de usar ambos tomas no estaba conectado lo tenía en otro toma en sí también lo que pasó que una fuerte tormenta y preferir conectarlo en lo que es la tv y lo que es informática cargadores etcétera o sea esta zapatilla no intercale en este toma bien ya que el microondas no no se está utilizando y ahora sí lo usé pero como pueden ver si vos conectas el protector te ocupa todo es para allá tendría que ser al revés así tendría que ser lo puedes conectar al revés si querés no es que no no lo pongas como lo pongas te tapa los dos tomas esto tendría que ser giratorio les tiro la idea o que lo hagan al revés porque si hacen al revés el toma pues lo podés conectar o bueno dar vuelta el toma pero no no es lo más común igual lo vamos a probar ahora calentando un café como pudieron ver no hay variación de tensión miren ahí lo prendo nada nada vamos a calentar un cajecito ahí está bien no vamos a dejar por acá ahora lo vamos a tomar mientras hacemos estas pruebas con el protector lo primero que vamos a hacer es medir qué tensión hay estos tomas están en el circuito general de la casa tomas y luces circuito con cable más o menos de un y medio con una termomagnética de de 10 a ver si lo pones ahí queda al revés ahí para que se aprecie bien ahí tiene un tiempo de retardo como ya les mostré de 30 segundos tiempo más que suficiente para tomar el café ahí está bueno 214 215 casi siempre hay 220 incluso más me estuvo contando el encargado con un problema de tensión que ya estuvieron trabajando pero ahora de la línea de alimentación para afuera y eso pasa cuando es todo eléctrico pasa un edificio que tenía gas a todo eléctrico kilombo siempre pasa eso a ver ahí enchufamos el microondas lo cerramos y lo vamos a encender si se apaga es que hay problemas no ahí no se apagó bajó a 211 recordemos que está configurado en 209 quiere decir que la prueba anterior no es necesario dejarlo andar la prueba anterior cae en 2 volts cuando arranca había realmente baja tensión era también de mañana eso pasa a la mañana temprano y a la noche no sé entiendo a la noche que esté todo prendido si hay mucho calor o aire acondicionado no entiendo a la mañana pero bueno no tengo por qué saber el funcionamiento de las redes lo que vamos a hacer es medir el consumo de este aparato ya que era algo que había quedado pendiente que lo tendría que mover y ver si logro ver la placa de atrás para hacer esta medición vamos a usar una zapatilla a que le vamos a sacar el encapsulado de la ficha del tomacorriente y la pieza amperométrica unit que recordemos que es true rms entonces por un tema de seguridad desconectamos el protector lo conectamos afuera aunque los cables están un poco digamos accesibles entonces es más delicado ahí lo conectamos ahora sí lo vamos a conectar recordemos tiene retardo pero igual no tocamos nada que sea tensión ¿por qué? porque estos protectores cortan sobre uno de los polos nada más entonces puede llegar si está mal polarizada la ficha puede llegar a tener tensión vamos a probarlo con el busca polo no, está bien polarizado si está andando bien 10 segundos 3, 2, 1 y activo perfecto o sea que ahora acá tenemos tensión vamos a conectar la heladera acá antes conectamos la pinza amperométrica la encendemos recordemos que es auto range auto range entonces bueno cero obviamente porque está desconectado el microondas lo vamos a conectar ahí lo conectamos obviamente no hay consumo ahora cuando lo prendemos nos tiene que indicar qué consumo hay hasta podemos llegar a medir el ¿cuánto? ¿tanto? wow! 5 amperes más de lo que pensaba mucho más de lo que pensaba consume este microondas a ver yo había dicho había dicho 2 amperes muy poquito no había dicho 2000 watts 5 71 medido con la unit hay caída de tensión recordemos que cables de 1 y medio con termomagnética de 10 a ver si podemos medir la corriente de arranque y para eso tenemos dos botoncitos y para eso tenemos dos botoncitos el hold que graba lo que lo que estás midiendo para poder sacar la pinza y leerlo y el mínimo máximo y el mínimo máximo hay máximo y mínimo ahí te mide máximo y mínimo nos interesa el máximo nosotros hay máximo apretamos hasta que y ahora vamos nuevamente foco gracias bien nuevamente arrancado y en el momento del arranque no me está midiendo ahí está a ver si mantuvo 561 no termino de entender porque no me hizo pico a ver ah estaba ya midiendo el pico por eso quedó en 561 la medición anterior ahí apagamos y ven que quedó le puse ¿está acá un hold? si no es necesario el hold porque el pico ya lo mide y lo deja guardado ahora si sacamos lo que es pico ahí está sin nada ven ahí borramos todo espero que se esté viendo bien volvemos a encender claro estamos midiendo el pico por eso les digo para mediciones así simples me gusta más las comunes la test la sica las baratas el true rms te indica justamente el valor rms eficaz de la tensión siempre te marca un 2, 3, 4% más pero la verdad esto tiene auto range pero tiene un montón de funciones yo prefiero bueno el auto range está bueno porque se sitúa donde es necesario medir solo pero ahí la apague ahí ven la vuelvo a encender porque había quedado como la medición había quedado colgada estará andando mal puede ser eh entonces ahí lo conectamos nuevamente con cuidado con cuidado medir estaba midiendo eh dejé poquito cable pero esta pinza es bastante ahí está maleable 2, 16 encendemos vemos que cuando prende cae la tensión y está en si no tiene 5, 38 no hay no es que mida esté midiendo un pico máximo no y ahí si quiero medir el pico máximo apagamos apagamos y quedó midiendo el máximo bueno en realidad hay cero vamos de igual tengo muy buen manejo de esto eh porque ahí quedó en cero 5, 38 voy a apretar dice mínimo así 5, 38 si lo apagamos tiene que volver a cero si no me equivoco y no vuelve a cero está andando mal eh tengo tanta suerte que me compro una de marca y anda mal mínimo mínimo máximo a ver 5, 38 ahí la única medición no me faltó hacer pero quedó clavada en 5, 38 ok les digo la verdad mil veces prefiero la cica que no la traje le dije le doy vacaciones llevo algo más chiquito todo y me estoy volviendo loco con esta la otra sabe que poner la escala que necesitas que estás midiendo lo que necesitas hacer que esté andando mal no sé no sé por qué quedan 5, 38 el hall no está activado como pueden ver ahí el hall no estaba activado la otra tiene retroiluminación no, no la verdad que la cresta tiene que estar haciendo así chiquita es cómoda por eso la traje pero la verdad que mínimo máximo y ahí tendría que irse a cero ahí la enganchamos de nuevo no, la verdad una porquería no me convence para nada bueno ahí tienen 5, 38 creo que la medición está bien lo que me extraña es que cuando hago apagado quedan 5, 38 y antes no era así antes se iba a cero ahí lo pongo en cero y si lo pongo en cero no, no no mide no sé si ustedes saben que el hall no estaba activado como pueden ver ahí está el 5, 38 que dice mínimo máximo está bien pero cuando apago el bicho el bicho ese tendría que bajar a cero y no baja queda como grabado para que está el hall yo la verdad mucho no me convence la forma de medir que tiene bueno esto después vamos a seguir en otro vídeo igual ya vimos más que suficiente que ahora no salta el protector quiere decir que no hay baja tensión que funcionó bien y lo importante que es este este bicho para en el caso de la heladera baja tensión así que bueno y surge este otro que no no me gusta cómo está midiendo antes no funcionaba así bueno puede ser no traje la otra ahí tenés la por no haber traído la otra que no me falla nunca además tiene retroiluminación cuando no se ve bien es mucho mejor el no es auto range ni es rms pero la verdad prefiero las comunes no sé ustedes qué opinan el auto range es mejor porque no te equivocas en la escala pero esto que está midiendo así es muy raro no sé por qué queda en baja cero si lo vuelvo a tocar acá pero si lo pongo en cero no mide cosa que tendría que ser igual no sé no sé a ver me olvidé por ahí de darle auto range de ahí era la era la azulcita no tampoco no para mí no está andando bien que mala suerte que mala suerte que mala suerte la mejor teoría entre comillas la mejor fue la test la piensa la me entrega lejos lejos por algo todavía la tengo la compré en 1996 creo así que bueno amigos gracias por ver el video y nos vemos en el próximo